Oh, no. Está desinflada. Y en mi primer día de reparto. ¿Qué fue eso? Creo que hay algo en esos arbustos. Oh, no, no. Soy Austin el Lobo. ¿Austin el qué? ¡Caray! ¡Vaya un día! Bienvenido a la aldea mágica. ¿Aldea mágica dijiste? Sí, donde vive la gente de los cuentos. Es un pueblito pintoresco y te sorprenderás Pues de los cuentos han salido los que aquí verás Necesitaban un lugar en donde habitar Si preguntas dónde puede estar Ya no debes buscar En la hermosa aldea mágica hay magia de verdad En la mágica aldea lo puedes comprobar Los reyes y princesas aquí son algo normal Frijoles hechizados y arpas que saben cantar En cada casa por mascota tienen un dragón Y gallinitas que empollar Huevos oro de a montón En hermosas aldea mágica hay amigos por doquier Si te quedas con nosotros Te vas mejor poder ¿Necesitas leche? ¡Sí! ¡Claro, Buffy! ¿Qué era el lobo? Me quedo pequeño He leído cuentos de hadas Y en los cuentos el lobo siempre líos provocaba Y si este chico es un lobo malo de verdad Entonces me querrá comer Y yo debo escapar Me es el gran lobo malo En la hermosa aldea mágica ¡Ya vale, Buffy! ¡Suéltalo! En la hermosa aldea mágica Me quieren almorzar En la hermosa aldea mágica Me quieren devorar De la hermosa aldea mágica Me tengo que marchar Oye ¡Ya vale, Buffy! ¡Suéltalo! ¿Sabes que tienes una rueda desinflada? Sí Pues yo soplaré Y soplaré Y... ¿Soplar? ¿Soplar? ¡Si es el gran lobo malo! ¡Me voy de aquí! ¡Oye! ¡Oh! No olvidaba ¡El diario! El gran lobo malo ¡Ya vale, Buffy! ¡Suéltalo! Pero no soy malo ¡Sólo quiero inflar su rueda! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Repertidor! ¡Espera! Me esconderé aquí ¿A dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy!